Y yo te amé cuando me mostraron una cosa que hiciste con una foto. ¡Ay, la foto que fue viral! Sí, me morí, me morí. Me encantó. Sí, hermosa. No sé si la podemos ver en algún lado. Pero es fabulosa, yo la vi en el... ¡Mirá! Increíble. Por supuesto. ¡Qué genial! Es un fotón de verdad. Fotón. La idea, todo. ¡Es bárbara! Sí. ¿Pero cómo se te ocurrió? Sos una creadora. Sí, bueno, en principio yo tenía ganas de venir con ese vestido acá a la entrevista. ¡Ay, mi amor! Tenía ganas de hacer eso. Pero bueno, nada. Era todo un tema, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, mejor por logística y por todo, mejor hacer la foto en homenaje. Me pareció divino. Me pareció increíble. Era una tapa de caras de hace mucho tiempo. Exactamente. Pero no sé si era para el 25 de mayo o algo así. Le hiciste, me dio una ternura cuando me la mostró. Y dije, no puedo creer, la amo. Sí. La amo. Es una cosa genial. Gracias. Te amamos, María, les gritan. Bueno, el álbum, el álbum ya está. Ya está listo. Sí, ya está, ya está. Está listo. Sí, sí, y bueno, están saliendo ahí los cortes, los singles. Sí. Pero bueno, va a terminar de salir completo a principios del año que viene. Ah, nada, nos falta mucho. Nada, ya, ya, ya. Falta poquito, sí, sí, sí. Tres meses, cuatro. Tres meses, cuatro. Tres meses, cuatro. Hacer cada lanzamiento es un trabajo diferente, el videoclip, todo el marketing, la rueda de prensa, o sea, todo, todo. Sí, sí, sí. No, como vos sabrás, es un mundo. Entonces, nada, estamos planeando eso bien con tiempo. ¿Se viene un buen verano, entonces no? Sí, se viene un buen verano, gritaron. Amo al que está gritando, lo amo. Hay que traerlo. Susana debe estar, que lo mata igual. Hay una cosa que quiero saber, y esto no me estoy equivocando. El sueño de María era ser jugadora de fútbol. Ay, me muero la amo. Profesional. Más o menos. Viste que pasamos por momentos en la vida, o sea. ¿Y te dio en qué momento te dio el fútbol? Y me dio, me empezó a dar más o menos cuando tenía 13, 14, por ahí. Ay, mirá, era un piecito. Sí, bueno, bastante bien, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Pará, de repente bien. Ay, Dios, tapame la cara. Lurria. Bueno, pero con eso. Lurria no estaba en mi mejor momento. Ahí estoy, de hecho un duende ahí atrás, divina. Pero mirá vos. Y eras buena, eras buena. Y era buena, no te lo voy a negar, la verdad. No, yo me fui a probar a Quilmes. No, no, la amo, chicos, es una caja de sorpresas, o sea. Y jugaba la reserva ahí en inferiores. Sí, pero era muy chiquita. Pero es brutal que quiero ser jugadora a ser una estrella. Sí. O sea, bueno, también quise ser bombera, imagínate. ¡Ah, la amo! Sí, a mí me agarraban pasiones. Yo soy muy... ¡Ay, la amo! ¿Te la imaginás de bombera? Me la imagino sexy de bombera. No la quiero sexualizar, pero me la imagino sexy. Con la de manguera. Como funciona muy bien, tenemos esta personalidad muy explosiva. de la...